En 2016, se estimó que Latinoamérica y Caribe necesitarían 72 años para lograr la paridad de género en términos económicos. Desde entonces, este tiempo se ha reducido a 53 años, pero sigue siendo demasiado largo. Para abordar este reto, el BID, el Foro Económico Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo crearon la Iniciativa de Paridad de Género, las IPG. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta de que había elementos de la paridad de género que necesitábamos desarrollar con más fuerza para mirar en particular lo que era el mercado laboral femenino y de qué manera, cuáles eran los obstáculos para que mujeres, que en nuestro país tenían un nivel educacional bastante alto, todavía eran muy subrepresentadas en el mercado laboral. En Costa Rica, la participación en la fuerza laboral de la mujer es mucho más baja que la del hombre. Esto es un desafío para nosotros porque representa también una merma en la producción, además de que no corresponde con la justicia social hacia la cual nosotros aspiramos. Evidentemente, otro gran desafío es que puedan tener esa autonomía económica, pero desde un sector privado que les permita a ellas tener espacios seguros donde puedan crecer económicamente, profesionalmente. Cerrar las brechas en el género es un tema fundamental de la economía. En la Argentina, en el mundo de países en vida de desarrollo, en general en el mundo. Otro desafío y otro prejuicio era, bueno, si una mujer queda embarazada durante el periodo de embarazo, pues obviamente le damos un embarazo, una licencia extendida y todo, la promovemos a su vuelta. Fue desafiar eso también, ¿por qué vamos a esperar a la vuelta si está en condiciones? Entonces empezamos a probar gente que incluso estaba con licencia de embarazo. La iniciativa de paridad de género y el tema de género no es un tema de responsabilidad social, no es un tema de recursos humanos, solamente es un tema de economía y de productividad. Out of all of the regions featured in the forum's Global Gender Gap Report, Latin America has seen the largest progress over the past 17 years and has the third highest rate of gender parity globally, over 74% of the gender gap having been closed. So there is, of course, plenty that other countries can learn from the gender parity accelerators in Latin America. This requires closing not just current, but also emerging gender gaps that we see in high growth sectors. Challenges such as skills gaps and job displacement in the wake of the technological and green transitions require much closer collaboration between the public and the private sectors. Costa Rica, el 20% de la población económicamente activa depende del Estado, el 80% está en los mercados privados y ahí es donde nosotros requerimos hacer el cambio cultural. A través de ellos también podemos sensibilizar y visibilizar la importancia de tener políticas públicas que cierren las brechas entre mujeres y hombres. Estamos hablando al incluir a la empresa privada y en una iniciativa de paridad de género, estamos pasando al tema de género también, la inclusión de mujeres al tema económico y productivo en nuestro país, que creo que ahí es importante esa alianza, ¿no? Sí, porque, como estás diciendo, la eliminación de la discriminación es crear una mejor empresa y una mejor sociedad y por eso hay que hacerlo junto con el gobierno, porque no vale la pena que uno progrese y el otro no. Para mí, definitivamente, sumar al sector privado es ganar-ganar. Hay dos aspectos muy importantes. La primera es enfocar en tener una política e implementarla. Y la otra, que es, incluso, un reto más grande es que las organizaciones se sienten cómodos con el cambio, porque dar la orden no soluciona el problema. Hay que también darle el seguimiento para que la gente adentro cada organización crean y se sienten cómodos con el cambio. Lo público junto con lo privado es la receta, ¿sí? A veces uno va a tiempos distintos, con velocidades distintas, pero en la medida que, por lo menos, uno va en la misma dirección, en lo legislativo, en las regulaciones de Estado, esto funciona muchísimo mejor. Ninguna empresa puede ir en contra de aquellas cosas que están legisladas. En este momento, nosotros tenemos a 93 empresas privadas que están en la iniciativa de paridad de género, que trabajan articuladamente en pro del cierre de brechas económicas de género. Y en ese sentido, hemos podido implementar y alcanzar a más de 86 mil mujeres, igualmente el trabajo articulado con acciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. En Banco General, 65% de la población son mujeres. En Copa, hemos venido hace muchos años y entonces en la parte administrativa hay un porcentaje alto como 40 y pico por ciento. En lo que sé, vamos sin profesiones menos tradicionales para la mujer, todavía los porcentajes son bajos, pero son altos comparados con cualquier otra empresa aérea. Bueno, yo creo que la mejor manera de medir el impacto realmente que ha tenido la IPG aquí en Costa Rica es a través de los cientos de mujeres. Yo me atrevería a decir miles de mujeres que han recibido capacitación, que han recibido formación, que han recibido la oportunidad de estar en una empresa que reconoce sus derechos. Hemos logrado aglutinar un grupo importante de alrededor de 147 entre empresa privada, institucionalidad pública, organizaciones sociales, que forman parte de esta gran iniciativa. Se hicieron una serie de reformas políticas y legislativas que permitieran apoyar la tarea de las mujeres. Por ejemplo, el programa de 4 a 7, que era la posibilidad de que las madres que trabajaban pudieran tener, después de cierta hora, extensión de cuidados a los niños para que ellos pudieran trabajar en el mismo tipo de horario que los hombres. También se trabajó en términos de cambiar el artículo 203, que hablaba de que en las empresas con 20 o más mujeres había obligación de asegurarse a la cuna, pero no a todo el resto. Por lo tanto, también, eso si bien no se logró aprobar, porque no hubo suficiente acuerdo en el Congreso, permitió que esa discusión se diera a nivel nacional. En Accenture hemos tenido una súper buena experiencia. En los últimos cinco años pasamos de un 49% de participación de mujeres en nuestras 14.000 personas en Argentina, a un 53%. Pero aún mejor es que el porcentaje de participación de las mujeres en los niveles gerenciales ha pasado del 53% al 55%. Estamos acercándonos a una preponderancia de mujeres en funciones gerenciales. La propuesta de valor de las IPG 2.0 consiste en cinco aspectos. Primero, formular planes de acción enfocados en medidas claves y prioritarias. Segundo, focalizar esas acciones en sectores económicos con potencial de crecimiento, por ejemplo, el sector digital o el sector ambiental. Tercero, implementar acciones específicas de colaboración que requieran un compromiso conjunto del sector público, del sector privado, pero también de la sociedad civil. Cuarto, incorporar en esos planes de acción proyectos pilotos que generen resultados a corto plazo y con facilidad de evaluación con respecto al cierre efectivo de brechas de género. Y esos proyectos pilotos que resulten exitosos deberán ser replicados y escalados. Y finalmente, fortalecer la generación y la difusión de conocimiento y sistematizar buenas prácticas. Bueno, primero que todo, una de las grandes lecciones aprendidas es que no podemos hacer las cosas solas. Tenemos que estar unidas todas las mujeres en esta lucha y que ocupamos a los aliados hombres también, que forman parte de ese gran conglomerado, que en su gran mayoría son los que dirigen muchas de las empresas que hoy son parte de la iniciativa de variedad de género. Creo que eso es uno de los grandes aprendizajes. Yo siento que eliminar estos perjuicios abre la oportunidad de encontrar talentos que uno no sabía que tenía adentro de la empresa. Darle la oportunidad a todos los colaboradores que trabajan con uno, incluyendo las mujeres, te va a abrir oportunidades para tener una mejor empresa y una mejor sociedad. Lo que aprendimos es escalones, escalones de progreso, aprender, intentar, reiterar. Y otra, abrir la cabeza, como usted dice, contaba antes de asignar gente, independientemente de su género, las asignaciones que tienen potencial. Como uno tiene que evolucionar con la sociedad y uno no sabe exactamente cómo la gente reacciona. Es probar, cambiar, probar, cambiar, pero siempre progreso sin intentar la percepción de la gente. Implementadas ya en nueve países, las YPG han transformado políticas públicas, han conseguido el compromiso del sector privado y han apoyado el avance de las mujeres en sectores altamente masculinizados. Desde el BID, buscamos expandir estas alianzas a más países y con más socios. Juntos, seguiremos mejorando las oportunidades de las mujeres en nuestra región. ¡Gracias!